Buscar y destruir. Eliminen el objetivo. Cargas adquiridas. Eliminen el objetivo. Tenemos la bomba. RCXD en camino. Va adhesiva. ¡Voy a cargar! ¡Francotirador! Abatido. Bomba activada. Bien, prepárense para la siguiente ronda. Buscar y destruir. Defiendan los objetivos. ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! Entró un cazador a la espera